Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tip de Emprende Carpintería y esta vez es un poquito diferente. El mejor es un tip que debí haber dado al principio y que ya muchos me preguntaron, pero pues no es, nunca es tarde, ¿verdad? Y es sobre las herramientas, las herramientas que debemos tener cuando vamos empezando en la carpintería. Pero pues yo no quiero decirles que deben tener ciertas herramientas a fuerza y que deben empezar con estas. Yo les voy a platicar en base a mi experiencia, en base a las herramientas que yo tengo y que me han servido pues para trabajar en este maravilloso mundo de la carpintería. Tal vez no sean las mejores herramientas, tal vez no deba de ser lo que debería de tener, pero a mí me ha servido bastante y la verdad es que me ha funcionado bien. Espero les guste este video y les repito, no es que sea dueño de la verdad, no es que sea la mejor herramienta para empezar, pero a mí me ha servido y espero y se sientan identificados conmigo en ese aspecto. Y pues sin más preámbulo, a darle que es mole de olla. Y bueno amigos, pues algo con lo que debemos de empezar, o al menos con lo que yo empecé y que me sirvió para empezar a trabajar y empezar a hacerme de mis herramientas, pues es, pues no puede faltar el serrucho. Este serrucho, yo ya lo tenía, pero era una herramienta que la verdad pues allá andaba, no se ocupaba y es una herramienta que alguna vez la compraron mis papás y pues allá andaba y yo le empecé a dar el uso correspondiente. Mucha de la herramienta que ustedes van a ver son herramientas que a lo mejor yo ya tenía y que les he dado el uso que debe de ser y les he dado el uso que a mí me funciona y ahora está un poquito ya maltratada, pero entonces obviamente hay nuevas tecnologías. Entonces, ojo, si ustedes se pueden hacer de una herramienta de buena calidad, de una gama alta, si tienen las posibilidades económicas, háganlo por favor, háganlo porque van a tener una herramienta, sobre todo hablando de herramientas eléctricas, van a tener una herramienta para rato. Y pues si tienen herramientas eléctricas, a lo mejor de una gama media o baja, pero mientras les den un mantenimiento bien, mientras las cuiden, también van a tener una herramienta para rato. Obviamente si las van a forzar ya para un trabajo industrial, pues ya no les van a servir mucho, ¿verdad? Mejor va a llegar el momento en que esas herramientas pues ya van a dar de sí. Pero, por ejemplo, las herramientas como estas, créanme que van a durar muchísimos años y pasen de moda, pasen los años, esas herramientas siempre van a estar ahí. Y bueno, entonces aquí yo no invertí nada, esta herramienta ya la tenía, solamente le empecé a dar el uso correspondiente. Los martillos igual, este martillo también, este martillo era de la familia, yo ya me quedé con él. Por ahí tengo otro martillo más reciente, pero pues lo que les quiero dar a notar es que pueden empezar con cualquier herramienta que ustedes también tengan en casa sin necesidad de invertir mucho. Está este martillo que no puede faltar, de preferencia que tenga cuña para poder sacar clavos. Un martillo de goma es muy, muy elemental para cuando nosotros estamos ensamblando y no maltratar la madera o cuando trabajamos con materiales que son un poco delicados para no estar pegando con el martillo. De acero, pues podemos implementar un martillo de goma que es muy útil, la verdad. Eso sí se lo recomiendo, que lo adquieran lo más pronto posible. Este sí yo lo compré, pero pues no, no cuesta más de 60 pesos yo creo. Formones, amigos, formones sí, sí hay que comprar, hay que conseguirlos. Estos yo los conseguí en los tianguis, para los que no son de México, los tianguis son mercados populares que se ponen en la calle y venden herramientas. Formones, eso sí, háganse de formones. Yo tengo también, no hay por ahí otros, pero formones de varias medidas, por favor háganlo y traten de cuidarles el filo. Yo aquí les pongo un masking tape para poder cuidar el filo, tratar de protegerlos. Y pues sí, formones sí es muy necesario y créanme que lo van a necesitar para varios trabajos. Sobre todo si van a empezar a instalar, si van a empezar a enderezar madera y etcétera. Los formones son muy necesarios, de varias medidas. De ahí me voy acá, con las herramientas de medición. Por favor, traten de hacer el esfuerzo y cómprense una escuadra combinada. Esta escuadra les va a facilitar muchísimo las cosas, porque se utiliza de varias formas. Esta trae, por ejemplo, esta burbuja para nivelar. Entonces, esta sí es muy necesaria, a mi parecer. Bueno, a lo que yo necesité. Esto sí me sacó de muchos apuros. Obviamente para escuadrar, una escuadrita. Esta escuadra es de lo más, de lo más sencilla. Obviamente es de aluminio. No es tan rígida. Si ustedes lo pueden ver ahí. Se dobló un poquito. Pero me ha servido bastante para escuadrar. Ajo, ya pronto la voy a jubilar. Pero aún me sirve. Un nivelador, amigos. Para que sus muebles queden bien nivelados. Que la burbuja siempre esté en medio. Sobre todo cuando uno va a instalar. Que empieza a instalar y así. Un nivel es muy, muy, muy bueno. Hay diferentes tamaños. Hay más largos. Más cortos. Dependiendo del trabajo o proyecto que vayan a ocupar. Y hay muchas cosas que yo compré. Conforme a la marcha. Conforme a la fui necesitando. Hagan de cuenta que yo iba a instalar. Y me falta esto. Tengo que comprar esto. Entonces me fui haciendo de herramientas. Luego les platicaré. Lo peculiar de cómo yo empecé a hacerme de mis herramientas. Eléctricas sobre todo. Porque yo no contaba con mucho dinero. Y pues ahí hay trucos para irse haciendo de sus herramientas. Y obviamente. Pues el flexómetro. Metro. Yo les recomiendo que sea para uso rudo. Como estos metros o flexómetros. Que traen una gomita que no se caen. Pues no hay tanto problema. Sea de 5 metros. Uno nunca sabe cuándo tiene que medir más de 3 metros. Me ha pasado en proyectos donde tengo que medir más de 3 metros. Y tengo que ingeniármelas para que me dé la medida exacta. Entonces uno de 5 metros. Pues está bien. A mi parecer. Y de ahí pues lo elemental. Lo que no puede faltar. Y que son nuestros mejores ayudantes. Al momento de empezar en la carpintería. Son prensas. Las prensas esquineras. Créanme que son muy muy útiles. Para cuando estamos ensamblando nuestros muebles. Créanme que son muy útiles. Las prensas esquineras. Obviamente las prensas ya sea de acción rápida. De tipo F. No sé cuántos tipos de prensas hay. Luego investigaré eso. Y estas. Que son tipo caimán. O no sé cómo les conozcan ustedes. Pero son realmente muy 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 necesarias. Y sobre todo cuando trabajamos solos amigos. Las prensas. Nuestros mejores amigos. De ahí como pueden ver. Pues prácticamente ya tenemos cosas manuales. Ahora esto. Esto si es bien bien importante. Si ustedes. Van empezando. Hagan el esfuerzo. Por. Adquirir. Taladros. En mi caso. A lo mejor ustedes dicen. Voy empezando. Pues como voy. No tengo dinero para invertir. Pero. Créanme que es necesario. A lo mejor hagan un esfuerzo. Por ahí no sé. Conseguir dinero. Después con los trabajos lo pagan. O diferentes formas de poder conseguir sus herramientas. No les estoy diciendo que se hagan de herramientas de esta marca. Ni de esta marca. O sea no. Sino que. Por ejemplo. Este es muy necesario para mí. Cuando voy a instalar. Y no hay. Corriente eléctrica. Con esto. Este taladro. Aunque. A lo mejor no es de la mejor marca. De la gama más alta. Como muchas marcas. Pero me facilita mucho el trabajo. Porque esto lo puedo ocupar como. Taladro. Y como atornillador. Yo no tengo. Taladros de impacto. De atornilladores de impacto. Perdón. Yo no los tengo. Entonces. Este. A mí me funciona bastante. El torque llega hasta 15. Pero crean que sí. Créanme que sí tiene potencia. Además este cuenta con dos velocidades. Entonces. Es muy muy potente. Me ha durado bastante. Desde que yo empecé en carpintería. Lo tengo. Y créanme que. Me ha durado. Me ha durado bastante. Obviamente con los cuidados que deben de ser. Este también. Yo les recomiendo. Que también tengan por ahí. Cuando van empezando. Un taladro. Alámbrico. Porque es el que les va a dar la potencia. Les repito. Por ejemplo. Cuando vamos a instalar. Para taladrar en la pared. Para. Es auxiliar. Por ejemplo. Cuando ensamblamos. Este yo lo ocupo. Le pongo la broca. Con el avellanador. Y este lo ocupo para hacer las perforaciones. Y con este atornillo. Incluso aquí tienen. Miren. La punta. De desarmador. Con este atornillo. Entonces. Para mí. Es bastante fácil. Sencillo. Y obviamente. Si ustedes. Tienen. Repito. Tienen las posibilidades. De adquirir. Herramienta. De gama alta. O más potente. Y. Pues. Ahora si quieren hacerlo. Pues háganlo. Eso es lo. Yo si. Yo si lo recomiendo. Eso. Háganlo. O sea. No. No compren lo más barato. Obviamente. Si no tienen dinero. Pues si. Traten de economizar. Pero. Traten de ver también. Que sea muy funcional. Tampoco se vayan también. A lo más barato. Porque pues no les va a durar mucho. En este caso. Este taladro. Me costó alrededor de. De mil pesos. Entonces. No está nada caro. Este. Fue una oferta. Porque también deben de buscar ofertas. Cuando van empezando. Deben de buscar ofertas. Para que les convenga. Porque. Este taladro. A lo mejor cuesta. Mil quinientos pesos. Normalmente. Y a lo mejor no tenemos el dinero. En ese momento. Pero vemos una oferta de. Ochocientos pesos. Ya son setecientos pesos. De diferencia. Pues imagínense. Ahí ya se ahorraron bastante. Y pues una marca. Pues buena. De gama alta. Es una marca buena. Y la verdad que. Que es un taladro. Muy muy potente. Y de eso sí. Empezar con esto. A mí me sirvió bastante. Y por aquí está. Pues. Algo que también deben invertir. Y es muy importante. El equipo de seguridad. Aunque sea el taladro. Manejan algunos. Algunos decibeles. Sobre todo cuando estamos taladrando en pared. Decibeles. Que pues se afectan al oído. Entonces. Unos buenos tapones auditivos. Unas buenas orejeras. Nos van a proteger de eso. Mascarillas. Si vamos a empezar a pintar. Si vamos a empezar a utilizar. A lijar. En la carpintería. Si ustedes ocupan mucho la madera. O A2. O MDF. O contrachapados. Pues siempre van a tener que lijar. Y. Pues una mascarilla. Estas son de las más baratas. Pero son funcionales. Utilizan estos filtros. No son nada caras. Se pueden hacer para esto. Y esto pues para pintar. Para barnizar. Con filtros. Hay mascarillas. Más potentes. Con. Este carbón activo. O sea. Hay mucha variedad. Obviamente depende del bolsillo de cada quien. Pero si. Inviertan en este tipo de cuestiones. Y pues los ojos amigos. En cualquier cuestión que estemos haciendo en la carpintería. Siempre van a levantar astillas. Si estemos ocupando. Los formones. Los lentes nos van a proteger ahí. De cuando salen disparadas las astillas. Y no se diga más. Cuando estamos cortando ya con alguna herramienta eléctrica. Con algún disco. Pues siempre van a aventar ahí las. Y ahora ya. Que tienen todas estas herramientas. Pues ahora si. Háganse su banquito amigos. Es muy necesario que tengan un banquito. Sobre todo. Repito. Trabajando solos. Pues requerimos de mucho apoyo. Y pues un banquito. Pues el mío. Miren. Lo hice de desperdicio. Ya tiene su uso. Ahí se ve. Este yo lo había pintado de gris. Bueno. Aún se ve lo gris. Pero pues ya tiene su uso. Y pues una mesita amigos. Esta yo la quito. Si a algunos de los que me conocen. Pues yo. Saben que trabajo al aire libre. Por cuestiones personales. Y de logística aquí en casa. Pues no puedo. Techar. A lo mejor poner una lona. Pero para mí es incómodo. A lo mejor estar aquí y te pone lona. Pero bueno. Cada quien se adapta. Sus necesidades. Y pues. Este. Yo la quito. Yo la quito. La meto. Y pues ya yo. Yo me acostumbro a mi forma de trabajo. Pero bueno. Eso sería lo esencial. Con lo que yo empecé. Y es muy muy. Funcional amigos. Bueno. Continuamos con la siguiente gama de. Herramientas. Bueno amigos. Y continuando. Tenemos estas herramientas. Que son las siguientes que yo compré. La caladora. Yo empecé a necesitar. Obviamente. Ya herramientas de corte. Ya no podía cortar con el serrucho. Me quitaba mucho tiempo. Además. El serrucho me servía para proyectos. Pues no tan difíciles. No tan complejos. Pero lo siguiente que. Que seguía. Valga la redundancia. Conllevaba pues ya. Cortar. Más preciso. Y yo empecé con esto. En sí. Este y este. Los compré el mismo día. Y hace rato. Les comentaba. De que hay diferentes formas. De hacerse las herramientas. Lo primero que yo hice. Fue decirle al cliente. A un cliente ya formal. Les dije. ¿Sabes qué? Pues sí. Te hago tu mueble. Pero pues yo no tengo mucha herramienta. Y lo que necesito. Es que me compres. Así literal. Se lo dije. Obviamente. Era un cliente de confianza. Que me compres. Herramienta. En lo que yo voy a comprar. Y en oferta. Porque les repito. Yo busco las ofertas. Y que me sea funcional. A mis necesidades. Pues fue una caladora. Y fue una lijadora. Créanme que les va a facilitar muchísimo. ¿Por qué? Al ser un trabajo. Pues. Que requería. Pues ya más precisión. Entre comillas. Pues yo ocupaba la caladora. Para hacer cortes. Incluso. Longitudinales. Les he platicado amigos. Que yo. Yo hacía cortes. De más de un metro. Con la caladora. Y rectos. Obviamente. Me las ingeniaba. A lo mejor me tardaba un poquito más. Pero me facilitaba el trabajo. También. No era lo mismo cortar con la caladora. Que cortar con el serrucho. O segueta. Y esto. Créanme que. Les va a facilitar. Y les va a agilizar el trabajo. Como no tienen idea. Que son las lijadoras. Ya sea una lijadora rotorbital. Una orbital. Una de banda. ¿Por qué? Porque el lijar. Para los que ya tienen un poquito más de experiencia. En la carpintería. Saben que el lijar. Les quita muchísimo tiempo. Hay quien lo ocupa. Hasta. Como terapéutico. ¿No? He platicado con amigos en los podcasts. Que me dicen. No. Pues sí. Yo me relajo con la lijada. Y no sé qué. Yo no olvido mi taquito. Y mi lija. Y me pongo a lijar. Sí. Sí se puede. Es válido. Incluso. Hay veces que hasta el acabado es mejor. Créanlo. Pero. Cuando uno tiene las prisas. Ya de. De entregar los trabajos. Esto amigos. Créanlo. Que sí. Vale la pena invertir. No son baratas. Depende de la marca. Les repito también. Pero. Pues oscilan entre los. Mil pesos. A mil quinientos pesos. Esto yo lo agarra en oferta. Esta me salió. En alrededor de. Casi mil pesos. Entonces estaba en oferta. Y sí. Me ha salido muy buena. La caladora también. Les repito. Esta fue una gran compañera. El aprender a. Yo ya la sabía utilizar. Pero el recordar ese. Ese funcionamiento. Y cómo tenía que hacerle. Además de que también. Las tecnologías van avanzando. Ahora hay caladoras. Que tienen hasta guía láser. Y otros aditamentos. Pero. Esta me sirvió bastante. Además de que se puede regular. La velocidad. Y. La oscilación de la. Sierra. O más bien. Perdón. De la cegueta. Que estas utilizan. Entonces. Aparte que les puede servir. Para otro tipo de trabajos. Si no cuentan con una sierra cinta. Si no cuentan con otro tipo de sistemas. Pues una caladora. Les puede hacer bien. Algunos trabajos. Incluso hasta. Artesanales. Entonces. Yo sí les recomendaría. Que. Se hicieran de una caladora. No estoy diciendo. Que tengan que hacer siempre. Los cortes rectos. Y largos. Con esta. No. Si ustedes. Repito. Si tienen la posibilidad. De comprarse. Mejores herramientas. De un jalón. O. O. En corto tiempo. Háganlo. A lo mejor la caladora. Pues. No sea tan indispensable. Para ustedes. Pero. Esta sí. Posteriormente. Pues. Ya que me empezaban. A pedir más trabajos. Pues. Tuve que. Hacerme de. Una sierra circular. Y les repito. Yo no. No trataba de gastar mucho. Porque. Pues. No. No lo tengo. No lo tenía. En ese momento. Y. Pues. A mis posibilidades. Me compré. Esta. Me hice de esta. Es una pretool. Es una sierra circular pretool. De disco de 7. Un cuarto. Ahí ya no se ve el disco. Pero. Todavía está funcional. He cortado hasta acrílico. Y. Créanme que. Es una maravilla. Empecé a hacer cortes ya más precisos. Empecé a hacer cortes más rápidos. Y aunado de que esta. La puedo hacer. Sierra de mesa. En mi banco. Y ustedes van a decir como. Pues aquí. Aquí la implemento. Obviamente. Por abajo. Ahí ya tienen los tornillos. Con los que yo. Implemento. Que esta. Sierra. Que ahí tiene ya. Los agujeros. Que posteriormente. Le hice. Ya la puedo ocupar. Como una sierra. De mesa hechiza. Entonces. Ahí está la respuesta. De la funcionalidad. Y versatilidad. Que puede tener. Aparte de que. Te la puedes llevar a obra. Te la puedes llevar. A donde tú quieras. Y la puedes conectar. Y hacer cortes. Más precisos. Y esto no puede faltar. Esto yo no lo. No lo compré nuevo. Se puede ver. Son cepillos ya viejos. Los. Adquirí de oportunidad. Pero son muy funcionales. Amigos. Créanme que. El cepillo de carpintero. Es muy funcional. Si lo ocupo. No lo ocupo bastante. Pero cuando tengo que rectificar. Caras. Cantos. Me sirve bastante. Cuando hago. Uniones. Para una mesa. Me sirve bastante. Este. Este más chiquito. Créanme. Amigos. Que es muy. Muy funcional. Si tienen la oportunidad. No es que sea necesario. Porque. Ustedes ya pueden pedir. Canteadas. Su madera. Ya pueden. Pedir cepillada. Si ustedes se dedican. Nada más. A ensamblar. A ocuparme. Las minas. Etcétera. No sea necesario. Que lo ocupen. Pero si empiezan. Y empiezan a experimentar. Con herramientas de carpintería. Créanme que. Si es necesario. Y es. Indispensable. Que lo sepan utilizar. No es mucha ciencia. A lo mejor. Pero. Si tienes tu truco. Amigos. Créanmelo. Aún me cuesta. Y bueno. Después de esta. Seguimos con. Otra herramienta. El siguiente paso. Y bueno. El siguiente paso. Dejó. Ahora es un poquito. Ya más complejo. Pero no es difícil. Tampoco. Y que hay que tener. También en el taller. Es. El router. Este router. Y es. Y es un poquito. Antiguo. Es de la marca. Craftman. Pero. Jala. Como uno nuevo. O sea. Nunca he tenido problemas. Este router. Fue una compra. Ya de. De uso. De. Un carpintero. Que lo fue a empeñar. Y se recuperó. Bueno amigos. Disculpen. Si hay mucho ruido. De los. Tamaleros. De los. Del fierro viejo. Pero bueno. Es la. La banda. Que anda ahí. Echándole ganas. También. A trabajar. Y pues también. Ahí tiene. Tiene que salir adelante. No hay. Con sus. Bocinas. Pero bueno. Este. Espero no se haga. Mucha molestia. Y les repito. Este. Router. Lo recuperamos. De una casa de empeño. De un. Un carpintero. Que lo fue a empeñar. Lo perdió. Y bueno. Pero nos hicimos de un buen. Router. Repito. Es de la marca. Craftman. No son muy caros. Pero son muy funcionales. Lo único. Es que. Pues obviamente. Hay que regular la. La altura. Ojo. No son como los de ahorita. Y el. Colect. Pues es. Es de un cuarto. Se puede hacer de. De media también. Pero pues hay que cambiar el. Colect. Pero a mí me ha funcionado bastante. Me ha servido bastante. Me faltan los accesorios. Obviamente. Pero. Yo he hecho plantillas. Con las cuales puedo trabajar. Me puedo guiar. Y es una herramienta. Indispensable. Y multifuncional. Porque podemos cortar. Podemos rebajar. Podemos hacer formas. Muchas cosas. Con el router. Entonces. Ajuar. Es ya un poquito más elevado. El precio de una herramienta. Así. Repito. Si tienen la oportunidad. Háganse también de un router. Porque. De un momento a otro. Les va a facilitar el trabajo. Y lo van a poder. O lo van a llegar a ocupar. Bastante. Y al lado tenemos esto. Que es una compresora. Y esta. En mi caso. Pues yo también. Trabajo la madera. Trabajo. El triplay. Y pues. Restauraciones. Como ustedes lo saben. Bastante. Y pues necesito. Pintar. Y esto me ayuda bastante. Repito. Hay quien a lo mejor no le guste. Hay quien a lo mejor se va a dedicar. A trabajar melaminas. A trabajar otro tipo de material. Y no es necesario que se compren. En una compresora. Pero si tienen la idea. De trabajar la madera. Y de utilizar barnices. Y acabados. Etcétera. Pues. Un compresor. Es bastante útil. En este caso. Es de 20 litros. Trabaja 135 psi. Libras. Es. Tiene una potencia. De dos y medio. Caballos. Es un. Un compresor. De la marca Pretul. Sencillo. Pequeño. Pero. Me ha dado bastante batalla. Y me lo he llevado a obra. Me lo he llevado. Recientemente me fui a una obra. A otro estado de la república. Y pues me lo llevé. Y es fácil de transportar. Y me va a dar la. Me va a dar el ancho. De lo que yo quiero. ¿No? Obviamente. Pistolas. Yo recomiendo mucho esta. Consíguense. Una de gravedad. No de esta marca. Forzosamente. Ni de este tipo. Pero una de gravedad. Sí. Yo la recomiendo más. Para mí. Para mi parecer. Es mejor. Que una de succión. O de vaso. Por diferentes cuestiones. Este. Este es más sencilla. Es menos pesada. A lo mejor la otra es un poquito más pesada. Obviamente. Este. Hay materiales que podemos utilizar con esta. O con esta. O materiales que no se pueden utilizar con aquella. Y es más fácil con esta. Ya depende de la densidad de cada quien. Y de los materiales que usemos. Pero si pueden tener los dos. Pues está bien. Por ejemplo. Esta yo la tengo porque venía con la pretool. Con la compresora. Pero. Ahí está. Mi inexperiencia. Yo no sabía. Cuanto se tenía que regular. Entonces. Miren lo que le pasó al vaso. Se botó por abajo. Este vaso. Estaba así. Ahí la diferencia. Ahí se puede parar. Aquí ya no. Ya no se puede parar. Sirve aún. Aún se puede ocupar. Ya casi no le he ocupado. Pero sirve. Y miren que. ¿Qué es lo que pasó? Ya cuando aprendí a regular. A cuánto se tenía que calibrar. Y todo. Pues ya. Fue cuando opté por una. De gravedad. Esta es de la marca Goni. Esta es una. Una pistola híbrida. O sea que puede trabajar con un sistema continuo. O el otro sistema. Y pues. Es de baja presión. De baja presión. Trabaja poliuretanos muy bien. Este también es baja presión. Pero este es de succión. De vaso. Y esta pues. Me sirvió muy bien. Ahora que fui a. A obra. Me sirvió muy bien. Este. Porque de esta. Se me amoló una pieza. Entonces. Esta me hizo bien el quite. Entonces. Si pueden invertir. En algo así. No es muy caro. Esta. Esta compresora con el vaso. La manguera. Me salió en mil ochocientos pesos. Entonces. No. No es muy caro. Este. Esta tampoco es cara. Esta es de la marca. Surtec. O surtec. Surtec. Esta no es muy cara. Me salió en cuatrocientos pesos. Esos. Entonces. Esta. Sale en cuatrocientos pesos. También. Hay de diferentes gamas. También. Hay mejores. Hay. 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 Este. Pistolas. Mucho más caras. Y de mejor calidad. Pero vean. Les repito. Mientras la mantenga limpia. Le den el mantenimiento. Pues. La herramienta les va a durar bastante. En algún momento. Obviamente. La voy a tener que jubilar. Pero. Ya me compraron una nueva. Mejor. Más resistente. Pero mientras. Más vale viejo por conocido. Que no por conocer. Pero bueno. Esa es a mi experiencia. Y a lo que yo necesito. Continuamos. Y bueno amigos. La siguiente herramienta. Que les voy a mostrar. Pues. Sanjor no es necesaria. O no es. Prescindible en el taller. Pero. Esa herramienta. Que yo la llegué a comprar. Cuando la necesitaba. ¿No? Y ahí se quedó. Y que la ha vuelto a ocupar. Y pues son estas. Estas herramientas. Por ejemplo. Esa es una remachadora. Cuando vas a instalar. Por ejemplo. O a quitar. Incluso. Puertas. En el caso. Por ejemplo. De puertas. Como de home depot. Y esas. Llevan remaches. Al instalar. Puedes optar. Obviamente. Por los tornillos. Pero. Hay situaciones. En donde debes. De volver a poner remaches. Este fue el caso. De que yo tuve que. Comprar. Esta remachadora. Para poder. Volver a poner las puertas. ¿No? Por ejemplo. Entonces. Esto si. Es muy necesario. Para mi. Porque yo se que lo voy a volver a ocupar. Y a lo mejor es el caso de ustedes. No esta de mas. Que salgan de una remachadora. Que la tengan ahí. Créanme. Que la herramienta. Se puede ocupar de un día. De un momento a otro. Pero obviamente. No es herramienta. Que tengan que comprar. Ya ahorita. Para empezar. Es herramienta. Que van a comprar. Pues conforme a lo que. Ustedes vayan. Vayan necesitando. ¿No? Y que es sencilla. Y no es tan cara. Obviamente. Hay remachadoras neumáticas. Hay remachadoras eléctricas. Hay. Y esta pues es manual. No cuesta nada de trabajo. Remachar con esta. Y pues. Ahí está. Esta es una engrapadora. Es una engrapadora. De igual de la marca Pretool. Como la. Remachadora. Y esta si la he ocupado bastante. Porque. Les repito. Me. Me han llegado muchos trabajos de. Pues restauración. Y hay que quitar tapices. Y cuando se restaura. Hay que volver a poner tapices. Hay que volver a engrapar. Perdón. Y pues esta. Es muy funcional. Ahí tiene. Dos medidas. De cinco. Dieciséis. Y media. Y es muy muy. Es manual también. También hay eléctricas. Hay este. Engrapadoras que son. Remachadoras también. Hay engrapadoras que son. Clavadoras. Neumáticas. Y que. A lo mejor es algo que me falta. Una. Una clavadora. Neumática. No la. No la. No la he. Tenido que comprar. Pero yo creo que si va a llegar el momento que la voy a comprar. Es algo que me falta. Y en este caso. Pues. Este es manual. Y pues cumple su función. Muy bien. Y me ha sacado también de diferentes apuros. Y si la ocupo bastante. Esto ya no se ocupa bastante. Esos son para trabajos especiales. Un cautín. Pero que yo creo que si debemos de tener. Pues la mayoría. Incluso a veces hasta para una herramienta. Cuando se llega. A desoldar algún. Alguna parte eléctrica. Algo así. Nos puede ayudar. Y esta alguna vez lo ocupé para poner. Un circuito de leds. En un mueble. Entonces. Me sirvió bastante. Ahí recordé los. Los talleres de electrónica. De la preparatoria. Y pues es. Es muy funcional. Es una herramienta que pues. Podemos tener ahí. Y que alguna vez la vamos a ocupar. Más de una vez si se ocupa. Creanlo. Pero también la. Calafateadora. Se me complica. A veces le digo. Cafetaleadora. Se ríen de mí. Pero no me importa. Pues. Es algo que también. Vamos. Y es una herramienta que. Es muy útil. Por ejemplo. En este caso. Cuando hice esta ventana. La ventana es de madera. Pues le puse vidrios. Y hay que poner silicón. Entonces son herramientas que. Podemos llegar a ocupar alguna vez. Más de alguna vez. Perdón. Y pues son. Son muy útiles. Cuesta como. Cuarenta pesos. Entonces. Es algo que. Que está ahí. Y esto. Eso lo compré. En una marca que se llama. Better wear. Es un. Es como para serigrafiar. Tiene una pila. Tiene una pilita. Y puede serigrafiar. Tiene ahí su. Su punta. Tiene aquí otra. Otra punta. Y si lo he ocupado. Es. 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 Lo he ocupado. Como para darle presentación. He hecho tablas de picar. Y les he hecho dibujos. Como de florecitas. Y así. Un poquito más artesanales. Como un tipo. CNC. Pero manual. De pilas. Y créanme. Que si lo he ocupado bastante. Y eso. No es que lo tengan que comprar. Les repito. Pero son. Son cosas que. Que si. Pueden llegar a ocupar alguna vez. Y si se dedican. Por ejemplo. A la restauración. Pues. Hay cosas que sí. Si hay que comprar bastante. O que van a tener ahí. Y para mucho tiempo. Créanlo. Y esto. Por último. Ahí se ven al fondo. Las cajas. Yo no tiro las. Las. Las cajas. Esta. Esta. Obviamente. Pues no. Verdad. No. 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 Una herramienta de. De uso. Pues ahí la guardo. Para que no se me maltrate. Porque les repito. Yo trabajo a la intemperie. No tengo. Así como para. Colocar. Mi herramienta. Así. En una gaveta. O algo. La guardo en un locker. Que se ve por acá. Creo. No sé si se alcanza a ver. Por ahí. Ahí está mi locker. Esta es como una bodega. Entonces. Son cosas que guarda mi mamá. Entonces. Tengo que estar. Guardando las cosas. Y sacándolas. Conforme las necesito. Es así mi forma de. De trabajar. Por eso siempre les repito. En los podcast. No hay imposibles. Para empezar. Ya depende de cada quien. A sus necesidades. Porque a veces me preguntan. Oye Ricardo. ¿Y por qué no te gustaría tener una. Una mesa. Una mesa. Perdón. Una sierra de mesa. No te gustaría tener una ingletadora. No te gustaría tener otro tipo de herramientas. A lo mejor unos taladros más recientes. Me gustaría muchas cosas amigos. Pero ahorita. A mis necesidades. Y a mi forma de trabajar. Y a mi forma de vivir. Pues no puedo. Pero. No me es imposible. Para poder. Seguir trabajando. Y pues les quería comentar. Por último. Pues siempre tengan. Donde guardar herramienta. En mi caso. Y aunque no sea su caso. Aunque tengan. En su taller grande. Enorme. Siempre deben tener. Alguna caja de herramientas. Porque. Si son carpinteros. Lo más probable. Es que vayan a instalar algún closet. Alguna cocina. Etcétera. Y tener siempre. Pues. Cajas de herramientas. Para poder guardar accesorios. Brocas. Etcétera. A lo mejor me faltan ahí. De decirles que accesorios. Y todo. Pero pues al final del día. Son accesorios. Que ocupan las herramientas. Y pues ya. Cada quien a sus necesidades. A su gusto. A su gusto de brocas. A lo mejor les gustan las brocas. De carburo de toxteno. Esto simplemente de carbón. No sé. De diferentes tipos de materiales. Que existen. Que dependen de cada quien. Pero si hay que cuidarlas. Y guardarlas. Este lo utilizo. Cuando voy a hacer. Trabajos pequeños. Que me piden. Porque yo no nada más ahorita. Últimamente no nada más. He hecho carpintería. He hecho otro tipo de. De trabajos. Otro tipo de. De oficios. Como plomería. Electricidad. Entonces. Para guardarlas. Pinzas. Para guardar las llaves. Para guardar. Este. Esto lo ocupo. Para guardar clavos. Los accesorios. Para el cautín. La soldadura. Tornillos. Y esta. Pues igual. Cuando ya tengo que hacer. Llevarme. Pues la herramienta más grande. Pues ahí me cabe bien. Y ya nada más. La voy jalando. Aunque ya se me. Se me rompió de por acá. Pero pues está funcional todavía. Y pues es bueno. Eso es con lo que. Yo llevo. Con lo que trabajo. No es mucho. Pero. Se pueden hacer muchísimas cosas. Y bueno amigos. Esto ha sido el tip. De esta ocasión. Espero les sirva. Espero. Estas recomendaciones. Pues sea de su utilidad. Les repito. Yo no. Soy dueño de la verdad. Cada quien trabaja. Sus necesidades. A lo que quiere. Y a lo que. Pues le lleva. El oficio. Tal cual. Hay quien es carpintero. Hay quien es jovista. Hay quien. Trabaja con. Diferentes oficios. Pero. Pues ojalá. Y esto. Les sirva. La herramienta que yo tengo. Hay unas de uso. Hay algunas que compré nuevas. Accesorios también. Hay unos de uso. O sea. Son muchas cosas que nosotros nos podemos hacer de herramientas. Y sin necesidad de gastar tanto. Repito. Si tienen la posibilidad de hacerlo. Háganlo. Háganlo de verdad. A Jorge. Quien no hemos tenido la posibilidad. No lo hemos hecho. Por eso. ¿No? Porque no tenemos. No hemos podido. Económicamente. Pero. Háganlo. O sea. No. Nunca es tarde. Pueden irse comprando poco a poco su herramienta. Y. Pues bueno. Este. Este a Jorge. No fue un. No fue un video. Como muchos. En el que hay en la red. Que les muestran muchísima herramienta. Y muchísimas opciones. Eso es lo que yo tengo. Lo que he podido comprar. Y lo que me ha servido. Para hacer. Trabajos. Para solventar. Ciertas cosas. Económicamente. Y. Pues bueno. Así es esto de la carpintería. Amigos. Y. Pues bueno. Ya no había subido videos. Ya voy a empezar otra vez. Con los episodios de podcast. Hemos tenido. Gracias a Dios. Trabajo. No hemos tenido un poquito de tiempo. Para hacer videos. Y episodios. Les repito. Pero. Ya empezaremos de nuevo. Por ahí. Hay este. Hemos subido debates. Hemos tenido la colaboración de amigos. Creadores de contenido. Que ustedes ya los conocen. Chequen nuestras redes sociales. Chequen nuestro canal. En esos videos. Son pláticas muy enriquecedores. La verdad. Y. Pues ahí. Ahí vamos en el contenido. Les platico también. Me han preguntado. Oye. Y tus trabajos. Que has hecho. Tengo una página alterna. A Emprende Carpintería. Que se llama. Sango Productos. Así me pueden buscar en Instagram. Ahí tengo. Pues los trabajos que he hecho. Ajor no he hecho tutoriales. Ni cómo hacerlos. Muchas veces por falta de tiempo. No lo hago. Pero. Ahí tengo algunos trabajos. De los que hemos realizado. Espero les gusten. Nos sigan ahí también. Y. Pues bueno. Este es su espacio. Emprende Carpintería. Síganos en nuestras redes sociales. Síganos en todas las plataformas. Ya. Casi de. De audio. Para. Nuestro. Podcast. Emprende Carpintería. Con diferentes invitados. Se esperan grandes invitados también. No se lo pierdan amigos. Y pues bueno. Amigos. Me despido. Soy su amigo Ricardo González. A darle que es mule de olla. Chao.